Música 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 Y crees de mí, si sabes muy bien que yo no sé sufrir Y yo me voy por allí alrededor de salir de mí Que sepan todos que comer y que hoy me borraré por ti ¡Qué bárbaro de amor! ¡Está lo digno! En los que me están bien, sin duda te diré Y mi cariño, y mi confianza, y mi amor Que más fuiste en mí, mi vida ganaré Por tan solo un poquito, por tan solo ser, de tu gran pasión ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? Para que tan solo un poquito, por tan solo ser, de tu gran pasión Si yo tengo un momento, existo de mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!